Vamos a ejercitar nuestros dedos para trabajar la carretilla, así que empezamos con los dos dedos de abajo, los dos dedos del centro y los dos dedos de arriba. Comenzamos. Y 1, 2, 3, los de en medio, 1, 2, 3, 4, los de arriba, 1, 2, 3, 4, todos 1, 2, 3, 4, muy bien.